Hola chicos, bienvenidos y gracias por acompañarnos, es que ya lo están haciendo ahí en el chat. Bueno, ¿dónde están los modales? JJ. Loki. Gracias. Gracias a ustedes, asombrosos como siempre. Gracias por acompañarnos ahora sí, estamos completamente checando el chat, este es un programa de total interacción con ustedes para tener un poco de conversación acerca de lo que ocurrió ayer y de hecho también el lunes en lo que fue esta primera semana de cuadrangular por parte de Riot Games Latino. Y al final también tendremos un poco de hacia dónde va todo esto el día de hoy. Exacto, de hecho ya tuvimos, podríamos decir, la primera jornada por parte de todos los equipos de los cuatro cuadrangulares en donde nada más nos faltó ver por ahí cosas extras al equipo de Rejected y Jotabyte, pero ya más o menos nos dimos una pequeña idea, una probadita de qué es lo que va a pasar. O sea, tuvimos un buen encuentro el día de hoy en la liga mexicana entre el equipo de Saturday y el equipo de Lion, en donde Lion sigue marcando el paso. Ese líder es quien va a estar marcando y hasta que llegue alguien que se le imponga, que le imponga respeto, que pueda parar a Lion, ellos seguirán siendo quienes llevan la batuta. Exacto, y otra vez es el problema, nadie dice que Lion es mejor de todos, ¿no? Pero los números sí lo dicen. No, o básicamente nadie lo dice, pero tampoco nadie puede negar que lo es. Exacto, y bueno, el primer día, el lunes, bueno, de hecho no, iniciemos con lo más rápido, ¿no? Para todos aquellos que tengan algo más que hacer, y también les recordamos, al terminar el programa, que no vamos a durar mucho el día de hoy debido a los contratiempos, pero al terminar el programa vamos a tener otro pequeño programita llamado Cultura Gamer, para todos aquellos que nos hayan acompañado las semanas pasadas. Ya estarán un poco familiarizados con el formato. Y vamos a hablar, o se va a hablar, del E3. Vaya, que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Mucho que hablar. Y también esperamos sus comentarios, vamos a estar ahí muy pendientes de ellos. Pero bueno, no vamos a iniciar en orden, ya que otra vez iniciaremos con lo que nos parece ahorita más relevante. Por lo menos para nuestra escena, que es directamente con lo que es Latinoamérica Norte, más específicamente con lo que sucedió el día de ayer entre el equipo de Lion. Lion y Satori. Exacto. Y bueno, vamos a iniciar primeramente con Lion contra Satori, ¿no? Exacto. La primera batalla que vimos de la liga, o más bien el cuadrangular en la Liga México. Y ahorita estaremos observando una de las primeras escenas. Aquí atrás, ahí está. Y creo que es un punto clave, ¿no? Para aquellos que estuvieron viendo la partida el día de ayer, fue mucho que hablar. Sí. Para aquellos que estuvieron viendo la partida de ayer, cuando vieron a Satori y Lion tuvieron un ritmo bastante similar al inicio. De hecho, lo estábamos viendo juntos. Y yo mencionaba un poquito que si bien Satori iba a buen ritmo, creo que mucho tenía que ver su composición. ¿Tienes líneas, o tenías líneas bastante fuertes de manera singular? ¿Tienes a Six? Que si bien estás en contra de Seiya en la línea media con un Kasadin, que ya da por sí de entrada es un problema. Ahí, digo, entrando, haciendo una pausa rápida, ¿qué tan acierto o error fue dejar abierto ese Kasadin? Porque hasta donde me han dicho, digo, preguntando un poco, hay varias personas que en estos momentos consideran que el Kasadin actual no tiene un contra real. Que es muy difícil controlarlo, que vuelve a ser ese dolor de cabeza, quizá no como lo era antes, pero lo sigue siendo, ¿sabes? Tiene mucha resistencia, es muy móvil, tiene el... Bueno, se crece de la forma monstruosa que necesita. Entonces, muchas personas creen, creen que tiene que ser un bloqueo seguro si no lo vas a tomar. Y en este caso, el equipo de Satori se arriesga a dejárselo abierto porque hay que recordar que Lion fue... era first pick. Exacto, ¿no? Y bueno, en ese caso... De hecho, fue lo primero que tomaron. Fue lo primero, no se la pensaron dos veces en cuanto iniciaron la selección de su parte, pum, Kasadin. Y en ese caso, valdría la pena ver los bloqueos. Exactamente, si no me equivoco, fueron Jax, Twitch y Evelyn. En ese orden. Entonces, Jax, otra vez enfocado a Porky. Sí, y más que nada por la fuerza que tiene en estos momentos Jax, se va a olvidar. Es un plus lo de Porky, ¿no? Porky es su campeón favorito, es un campeón que domina a la perfección. Y a eso, súmale el potencial que en estos momentos tiene Jax, pues lo hace... Si no lo vas a tomar, lo hace un bloqueo seguro. Me parece que quizá debió, o era más importante el bloqueo hacia Kasadin que hacia Twitch. Quizás ese Twitch, pero otra vez, no fue Twitch. Fue... es Jax, Thresh... Ah, Thresh. De mi Twitch. Digo, ¿eh, Thresh? Ok, sabemos que es una selección popular para Lion. Normalmente cuando Nershul está de support. Fue una secación Arce esta vez. Es Arce, exacto. Aunque también hizo un muy buen trabajo en la parada competitiva de Chile, perdón. Entonces, quizás decidieron irse por algo mucho más seguro. A mí me parecía, digo, hablar un poco de Arce, que en su momento, cuando jugaba con Arenales, más allá de Fragio, yo siempre consideré que la pieza angular era Arce. Me quedaba claro que el líder dentro del equipo era Arce. Entonces, me parece que de ahí es de donde viene el hecho de que lo decida al meter al plantel, o más bien al roster de Lion y todo eso. Y como lo dices, ¿no? Hicieron un muy buen trabajo. Me parece que sí, ese Thresh hubiera pesado más o más bien, hubiera sido más efectiva el bloqueo sobre Kasadin que sobre el mismo Thresh. Ah, hubiera, debiera. Hubiera, no existe. Y al final, eso que estamos, digo, porque ellos no lo ven, pero aquí en la pantalla estamos revisando un poco qué fue lo que pasó. Arce ha utilizado mucho a Nami. Y otra vez, un campeón que incluso para aquellos que recuerden nuestra edición de la holística de soportes, Nami está saliendo mucho a la luz por la capacidad que tiene ahorita el hecho de ser de rango, el hecho de que si bien es un campeón relativamente difícil de maximizar o de sacar todo el jugo, cuando atinas una burbuja puede ser letal, ¿no? Otra vez decías tú, o matas, o es matar o ser matado. Es la carnada. Es una buena carnada. Y, bueno, por otro lado, Evelyn. Evelyn me parece que está, fue un buen bloqueo, porque aquí hablamos específicamente de Tiak. Y te lo he comentado, digo, eso creo que no es secreto para nadie. Si me dejas a Evelyn, la voy a tomar. Porque es mi campeón favorito, porque es el que mejor manejo, todo eso. Aunque maneja una tripleta, por decirlo así, de campeones que los utiliza al mismo nivel, Evelyn, por más que sea, o sea, por más que a Lizzyn, a Liz y a la misma Evelyn los maneje muy bien, me parece que si le pones a los tres, te va a, sin pensar, lo va a tomar a Evelyn. Exacto. Entonces, otra vez, buen bloqueo. Al fin y al cabo, los tres son buenos. Quizás el de Thresh es el que menos prioridad yo le daría. Exacto, me parece que fue el que estuvo de más. Y la pagaron caro, porque si vemos los tres... Y más, perdón, y más tomando en cuenta que ellos seleccionaron a Morgana. Sí. Es como, bueno, te pudo haber dejado a Thresh y yo me quedo con Morgana, igual no está tan mal. Exacto, exacto. Aquí me parece que debieron tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque sí, en esos momentos las opciones de campeones en el carril medio es muy variada. Y más siendo Seiya, que tiene, bueno, infinidad de campeones, sabe utilizar perfectamente a muchos. Pero sabemos que su tendencia es asesinos. Entonces, si tú le estás dejando abierto a Kasadin, lo va a tomar, lo va a tomar. Por encima de Yasuo, por encima de Leblanc, por encima de quien me diga. Y ahí está, o sea, ahí se marca. ¿Por qué? Porque los tres estaban abiertos y toma rápidamente, así sin pensar. Bueno, Yasuo estaba bloqueado. Ah, perdón. Él lo bloqueó. Seiya bloqueó a... Y fue por algo. Fue por algo. Posiblemente es como, bueno, si quiero... O más bien, si me van a dejar a Kasadin, que es mejor tener una línea mucho más fácil. O más bien, no tan agresiva. Porque si bien Six es una línea con mucho rango y con capacidad de molestar muchísimo a Kasadin. No es como que tengas que ir por el astinato con Six, ¿no? Con Yasuo, en contrario, tienes que ir. No tienes que ir, pero es mucho más sencillo. O sea, la movilidad que tienes, la capacidad de uno contra uno de duelista en contra de un Kasadin. Es unos niveles es muy alta o es bastante favorable para Yasuo. Entonces, incluso hasta Seiya fue así como de... Empezó a ver posiblemente los bloqueos o más bien supo más o menos leerlos y dijo, ok, si me van a dejar a Kasadin... Lo va a tomar. Lo va a tomar. Que no tenga que pelear en contra de un Yasuo. Y al final, pues ahí está, ¿no? Ahí está la prueba de que está la blanca abierta. Hay otros campeones. Pero otra vez, la tendencia de Seiya es... Le gustan los campeones asesinos. Le gustan los campeones con los cuales pueda marcar esa diferencia entre uno y otro. Y me parece que esa es la clave. La clave al final de todo, de cómo se desencadena todo eso. Al final, ¿cómo lo dices? Empezaron muy bien los dos equipos. El problema es que el marcarle o el mantenerle el paso al Lion le duró 5 minutos, 5 a 10 minutos al equipo de Satori. Eso, ¿no? La primera imagen que teníamos detrás, de hecho, mostrábamos esa primera sangre por parte del Lion. Si bien Satori regresa, o más bien le regresa una misma bofetada llevándose otro asesinato encima de Porky. Es específicamente porque Porky falla un flash. En ese punto en el que están observando, lástima que no tengamos el video, lo estuvimos preparando, pero soy medio manco para eso, entonces. Pero Porky falla un flash ahí. Porky es el único jugador de Lion que ya en ese punto se encuentra del lado de Satori. Del lado, no del lado del varón, sino del lado contrario, del lado de la pared. Y Porky falla el flash a través de ella. Y ahí es cuando lo mata. Entonces, si bien quizás se pudo haber salido de ahí sin haber perdido nada. Otra vez, no es tanto que Satori haya jugado excelente ese primer momento, sino que Lion cometió un error. Y fue ese flash. Si hubiera flasheado, posiblemente ya no hubiera habido tanta necesidad de seguir. ¿Por qué? Porque si flasheas, sabes que del otro lado están Seiya, están Tiag y está Porky, ¿no? Entonces, bueno, mejor aquí nos quedamos. Pero fue el hecho de que Porky falla ese flash. El hecho de que les permitiera llevarse un asesinato de recompensa, por así decirlo. O de... ¿Cómo se dice? Cuando no te ganas. El de consolación. Sí, plena consolación. Para los chicos de Satori. Y otra vez, de ahí en adelante, unos cuantos minutos más, van bastante parejos. Si bien Lion se lleva un dragón y se lleva de repente también un poco de ventaja en cuestión de dinero, no van muy arriba. Satori sigue al paso. Sigue un pasito atrás, pero ahí está. Exacto. Y yo también, otra vez, volviendo al tema de Tresh, me parece ahí es donde está. No sé qué tanto el equipo de Satori estudió Arce. Porque en todo caso, digo, si le vas a bloquear a un campeón, ya te había mostrado, ya había mostrado, hay que recordar, que dentro de la final, Nershul no lo localizaban. Y quien termina jugando con Ian en esa línea superior fue Arce. ¿Y cuál fue el campeón que utilizó Arce? Anami, Anami. Entonces, otra vez, me parece que se les olvidó o pasaron por alto el cambio que hizo por parte, que hace el equipo de Lion, porque lo anuncian un día antes. Y al final, digo, otra vez, volviendo a eso, me parece que es lo que termina marcando. Y digo, lo menciono porque en el chat dicen, desde que la semana pasada hizo un pentasella, debió de haber sido un bloqueo al momento. No tanto por eso, sino porque si estás, o para los que están un poco, o les gusta verlos, estar expectando partidas de los altos celos en Norteamérica, te das cuenta que Kasadin es un bloqueo al momento, al instante. El primer bloqueo que llega es Kasadin, y es por algo, y es esa fuerza que tiene, que en esos momentos es muy difícil de controlarlo. La verdad es que sí. Yo creo que ahí sigue siendo un problema Kasadin, a pesar del cambio que tuvo. Y si bien lo vemos en todos lados, debe haber sido algo claro, ¿no? O sea, tú lo dices, o sea, muchos dicen en el chat, sí, desde el pent pasado de haber sido una alerta roja. Y hubo un cuadra también. Y un cuadra también, por parte de Yolo Brown, ¿no? No, de hecho también hubo un penta. Ah, sí, también hubo un penta. Digo, no, sí, pero es que al final se regala el último, le deja el set, se para para que ya lo mate, y darle el penta. Pero el cuadra sí fue hecho por ese Kasadin, por Yolo Brown de Astequim. Entonces, otra vez, si bien hay pequeñas pistas por ahí volando, es como, ah, mira un penta, ah, mira, bloqueo. Esto, lo otro. Y aparte es como de, a toda esa ecuación le metes a ella, es como de... Que ya también lo utilizó, ya lo hubiera utilizado a Kasadin, entonces es así como, que a una. Exacto, ¿no? Pero bueno, decisión, decisiones, creo que como siempre no puede ser todas las, no puede ser siempre las correctas. Al final, al final me parece que sí, todo esto son como piezas, ¿no? Que engranas y decantan la victoria por parte de Lion. Pero, otra vez, a mí lo que me gustó mucho fue que el equipo de Sator en principio se le puso al 2x2. El gran problema es que una vez que el equipo de Lion mete segunda, ya no lo alcanzan, se les fue. Poco a poco así, objetivo, tras objetivo, tras objetivo, comenzaba a crecer un poco más y más y más, la diferencia duro, se les fue. Otra vez. Ahí está la siguiente batalla, que es otra vez como otro punto muy, muy, muy clave de lo que ocurrió ayer. Y es, en ese punto, si no me equivoco, unos segunditos atrás, a Satori va a la cabeza con un asesinato, creo, dos, no me acuerdo bien. Pero va un poquito a la cabeza, un poquitito. Y, ¿qué es lo que hace? Lion detiene el juego. Si le pone pausa completa, ¿no? No literal. Pero le pone en pausa el juego, por así decirlo. No hace movimientos muy grandes, simplemente se concentra en seguir creciendo. Y hasta en ese punto, el que dice, ok, ya somos nivel 11, ¿sí? Ya tenemos otro ultimate, ¿sí? Ya tenemos más cosas, ok, peleamos. Crea todo un escenario, o sea, orquesta. Es como, él llega y prepara, ¿no? O sea, prepara el lugar, es como, aquí voy a poner una guarda, aquí voy a poner otra, sentíndela por aquí, amarilla, amarilla. Rosita por acá, amarilla, son los nuevos. Sí, sí, estén atentos a los nuevos. Son los nuevos, son los nuevos. Ah, ahí está. No que no, eh. Entonces, va poniendo este tipo, va como, es como cuando preparas una cena, ¿no? Es como, ya sabes qué va a pasar. Es como de, pones la mesita, pones el mantelito, las velas. Es como, ya preparas todo y Lion hace eso. Es como de, si ya te voy a, pues mejor la pongo toda bonita, ¿no? Entonces, prepara todo. ¿Y qué pasa? En cuanto alguien cruza esa línea, en cuanto alguien llegue a ese escenario, Lion desencadena todo. Y es el punto en el que ya no lo alcanzas. Porque peleaste bajo sus reglas, peleaste en el lugar donde ellos creían que tú pelearas, te ganaron, y ya de ahí ellos tienen una posición muy cómoda. A mí me gustó mucho un comentario que hace Nosfe. Y me parece, antes, minutos antes de que comenzara Lion a marcar la diferencia, me parece que eran los veintitantos mil de oro que se seguían a la par, ¿no? Seguían a la par. No sé, no había una diferencia. Que viene lo que dices, pero Nosfe lo dice. Él menciona, si hay un equipo, o por lo que hemos visto, que puede marcar. Sé que hasta el momento lo habían hecho, pero otra vez, Lion es tan experimentado y tiene tanta, o sea, sabe perfectamente cómo manejar todo eso que dice, ok, estos están muy agresivos, están como quieren jugar a las carreritas, te marco un poco, te espero, nos emparejamos y te voy a mostrar cómo se corre realmente. Y es lo que hace Lion, y es lo que hace Lion. Y es toda esa experiencia que tiene, porque otra vez, muchas veces hemos visto que Lion es tan desordenado, se empieza a desesperar, pero hay jugadas que no podemos olvidar que es Lion y que mecánicamente tienen muy buen nivel. Claro. Que al final terminan saliendo esas individualidades para salvar las partidas. Y es algo de lo que no puedes descuidar de Lion, que tanto como equipo como individualmente juegan un nivel muy alto. Yo creo que mencionas una palabra muy clave y es experiencia. Todo el tiempo que tiene Lion juntos, si vienen, comentan algo de Rejected o de Satori o de otros equipos, es como, claro, se ven bien, pero ¿cuánto tiempo llevan jugando juntos en comparación a Lion? ¿A cuántas paradas competitivas o eventos internacionales o eventos grandes han ido juntos? Y hay que recordar al final que siguen siendo cuatro que ya tienen tiempo juntos. ¿Por qué? Porque Hacker sale ya hace mucho tiempo de lo que es Lion. Y eso ya son alrededor de ocho meses, si no me digo ocho o nueve meses, que Tiak ya está en esa posición. Que ya no se puede decir es que Tiak es que han hecho tantos cambios. No. Tiak ya es una pieza fundamental y la prueba está en el que es el mejor aliado de Sella. Exacto. Siempre, 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 por más que sepan, Tiak va a hacer algo. Va a checar cómo está mi top. Bien. Cómo va mi bot. Bien. Ok, ¿qué voy a hacer? Si ya sé que Sella es el orquestador, pues voy a ir a ayudarle. Exacto. Va a dar un poco de ritmo esa orquesta, ¿no? Pero bueno. El juego me parece que es una buena manera de verlo. Lion, digo, Satori se muestra de una manera bastante decente en el juego, pero en cuanto Lion toma el control, se nota a leguas cómo Satori empieza a perder la calma. Bastante. Y es como de repente fuerza peleas que ni siquiera Lion esperaba y es como de ¿Quieres pelear? Bueno. Va. Va. Y es como listo. Es como Satori intenta hacer lo mismo que Lion, pero sin la preparación y sin el conocimiento de qué tan fuerte, dónde están parados. Entonces creo que le hace falta un poco más de conocimiento en ese aspecto, un poco más de práctica y quizás orquestar un poco mejor su pelea. Ahora, hablando de eso y de lo que se viene para los siguientes días, me parece que de aquí en adelante e inmediatamente el equipo de Rejected tiene que tomar nota, basta, o lo que más puedan de esta partida y de lo que ha jugado ahora con ellos. ¿Por qué? Porque me parece que todos los equipos, tanto Satori, Rejected y el mismo Jotabai, tenían ciertas anotaciones con Ian, ¿sabes? Haces un plan, pero es otro elemento. Entonces, al estar Arce, exacto, al estar Arce, cambia totalmente la jugada y me parece que los equipos, que eso es algo que pasa, ¿no? Me parece que Satori se lo toman tú por tú, saben que sí son Lion, sí hay que tener respeto, pero que pueden hacer que no les pida nada. Pero otra vez, ¿no? Arce, de Arce a Ian y no es porque sea uno mejor que otro, cambia totalmente la forma en la que juega Lion porque Nershul ahora es el tirador. O sea, ya no es la misma estrategia, ya no son los mismos puntos, por decirlo así, débiles que había mostrado el equipo de Lion porque vimos que tanto contra el equipo de Tesla y Dash9, lo que estos dos equipos explotaron de Lion fue el carril inferior, fue el jugar alto por tienes carril inferior, ya cambió, ya cambió, ¿por qué? Porque ahora son Nershul y Arce. Exacto, hay que pensarlo de otra manera, digo, ¿igual es explotable? Sí, es posible, pero hay que ver qué tal. Bueno, vamos a pasar con la siguiente partida que también nos interesa un poquito, que es... Preguntan, digo, nada más para contestar en el chat, una pregunta que he visto frecuente, preguntan, ¿cuándo juega Lion? ¿A qué hora juega Lion? Lion no juega el día de hoy, juega hasta mañana. Hay que recordar que lunes y miércoles es Latinoamérica Sur, martes y jueves es Latinoamérica Norte. Están, se estarán jugando el día de mañana en contra de Rejected. No sé si a las 8 o 9, podríamos checarlo. En contra de Rejected Lion es México a las 7. A las 7. El primer juego. Ok, entonces el día de mañana a las 7 estará jugando Lion en contra de Rejected. Exacto. Y bueno, otra partida, vamos a pasar a la de Dash 9 Gaming en contra de Koalas del Jazz. Impresionante, ¿no? Impresionante el... Mis koalas, ¿por qué? Yo lo dejo así, yo lo dejo así, fue muy divertido porque tú dijiste, yo le voy a a esos koalas porque me gustó su logo. Fue impresionante la planadora que fue el equipo de Dash 9 el día de ayer, ¿no? De hecho, esa imagen que está ahí, me gustó como este legado, ¿no? De lo que fue esa partida y es cada vez que había un enlazo oscuro, Esteban no perdía tiempo, ¿no? De hecho, estábamos aquí viendo la partida y caía uno y era RIP. Y ya se moría RIP. Otro en lazo oscuro, RIP. Y así, cada vez que había oportunidad de que alguien muriera, se muría. Lo que dice dos cosas. Dash 9, que al menos es línea inferior, conoce bastante bien cuánto daño y qué potencial tiene y qué cosas puede hacer en contra de alguien que está en esa posición. Y la otra que koalas del jazz, una de dos, les hace falta o editar más esos hechizos crudo de Morgana o no subestimar lo que puede hacer Dash 9. ¿Por qué? Porque dos veces se murieron sin utilizar Flash. Hubieran podido vivir, sí, no hubiera sido una buena vida, pero hubiera vivido. Nada más esperanza, por decirlo así. Yo me iría más por el segundo consejo. ¿Por qué? Porque no nada más vimos eso en el carril inferior, sino que también en el carril superior Luluz hizo, fue una pesadilla. Fue una pesadilla ya. Y lo mismo que Irving. Entonces, eso te habla de que los equipos tienen que tener más cuidado con Dash 9. Hay que recordar que así como Lion es el monstruo de México y de misma la Torre América, lo mismo, y digo, en un poco, por decirlo, diferente, en Colombia es lo mismo con Dash 9. Aquí el problema es, digo, ya cuando se enfrentan, sí hay una superior por parte del equipo de Lion hasta el momento. Pero el equipo de Dash 9 ha estado a punto de sacarle varias partidas. Le quitó un juego, hace ya uno, es como... En el set uno. Sí, pero es como, con temor la historia. Arrimense, bujaneros, y déjenme contar la historia de cómo Lion perdió un juego. Sí, y de hecho es casi hasta ese punto, ¿no? Porque si nos vamos hacia atrás, antes de eso, y una que sí fue muy dolorosa para el equipo de Lion fue cuando Arenal lo dejaba fuera de la EM, que fue esa. Y otra, que no fue tan dolorosa, que también nada más le sacaron un juego, fue en la WCG, cuando estaban las clasificatorias en línea, el equipo de Quetzal, de aquel entonces, le saca un juego. Después el equipo de Lion le da vuelta la llave, pero también les alcanzan a sacar un juego. Entonces, son contadas las veces que por lo menos en competiciones oficiales ha perdido el equipo de Lion y por eso lo remarcamos tanto, ¿no? Exacto. Sí, otra vez, es el equipo que es como, es el elegido, ya veremos, no sé. Pero han estado haciendo un buen trabajo. Y algo que me gusta mucho de Dash9 es, yo creo que este es uno de los equipos más viejos de Latinoamérica. Y constantes. Y no cambian, no han cambiado de roster, no han sido muchos, o sea, han sido nada más un par y se han mantenido. Y a mí también me parece que son de las cosas que hay que resaltar de ellos, ¿no? De felicitarles, la constancia que tienen. Cómo no se deprimen, no hacen todos los cambios que normalmente hacen todos los equipos. Y más bien es ver qué nos falló, esto. ¿Qué tenemos que mejorar, esto? ¿Qué tenemos que analizar, esto? Y al final Dash9, si algo nos ha mostrado, es que están muy informados o les gusta estar informados de qué pasa en el mundo e intentan absorber las estrategias que vemos. ¿Qué está pasando en el mundo? Sí. Sí, la verdad es que sí, yo creo que Dash9 tiene ahí lo suyito, ¿no? Vamos a ver si continúan. Otra vez, me gusta porque es un equipo viejo y es como, son constantes y manejan su marca y espero que algún día, más que un mejor, más que un mejor equipo de Latinoamérica, ojalá se convierta en una marca, en un sello, ¿no? Para mí son el TSM, porque es como de, no ganan, pero ahí está. Pero son muy carismáticos, y son muy carismáticos. Me parece que el equipo de Dash9 tiene mucho carisma, y es muy querido, y no nada más en Colombia. Y de hecho, bueno, quedemos para ahí a DoorWolf, que es como la puerta para logos, algo así. Sí, vamos a hablar de las, ahorita vamos a... Ahorita vamos a pasar a eso, digo, fue... De hecho, la siguiente imagen, ya para terminar con Dash9, que otra vez, una vez que, así es, ese es el resumen de la partida, ¿no? Mataron, mataron, mataron y se acabó el juego. Fue un juego relativamente rápido. Fue muy rápido, me parece que no llegaron a los 20 minutos. No, sí llegaron. Sí llegaron, pero fue muy, muy rápido. Fue muy, muy rápido. O sea, creo que fue como 20. No me acuerdo. ¿Para qué les miento? No me acuerdo, pero fue rápido. Me acuerdo que lo vi así como de, ah, caray, ya se acabó. Pero sí, más que el tiempo, me refiero a que fue la sensación de... Nunca soltaron, nunca soltaron el bola. Fue, ok, vamos, matamos aquí, matamos aquí, hacemos acá. Pasamos de un asesinato a un objetivo. De repente sí tuvieron algunos tropiezos, pero fue una partida muy limpia. Y otra vez, no es... No es como de... Dash 9. No, la verdad es... Los Koalas del Jazz son un equipo que yo considero nuevo. Cuando yo no se había escuchado nombrar. Entonces supongo que, bueno, poner a alguien con tanta experiencia en contra de alguien como los Koalas del Jazz, pues no es la partida más justa. Aún así, Koalas del Jazz. Yo les tengo fe. Al final, al final marcaron respeto, ¿no? Es así como, me llamo Dash 9 y me tienes que respetar. Ah, no, entonces, bueno, dicen ahí que no llegó al 20. No, te digo, ahí apareció que no apareció. Yo resaltaría lo eficaz que es el equipo de Dash 9 y fue lo que marcó. No es objetivo, 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 muerte, objetivo, muerte, objetivo. Jamás soltaron eso, ¿no? No se relajaron, no fue así como, ah, bueno, ya vi que soy superior contra ti, me voy a relajar, voy a dar un poco de show, ¿no? El equipo de Dash 9 fue, voy, no te voy a subestimar y te voy a jugar al 100, como sé. Y fue lo que hizo. No llegaron, por eso decía que no llegaron al minuto 20 porque ni siquiera le dieron un respiro al equipo de Koalas en ninguna de las líneas. Ojalá eso le sirve mucho a Koalas, ¿no? Sí. Es como de, ah, mira, así se juega un poco más en serio. ¿Puedes leer esa pregunta? Ah, mira, del buen Puri Stick. Siempre anda por aquí de repente. Ah, nos dice que le gustaría tener una LCS de Lani Lasky porque es muy aburrido. Bueno, ah, no, es que vi, vi algo así, pero decía que era muy aburrido a las ligas. Pero él dice, creo que subiría el nivel de juego porque no hay suficientes torneos para que los equipos de verdad se prueben competitivamente. Así es. La experiencia, la constancia, afecta muchísimas cosas de lo que es la escena competitiva. Y otra vez, nadie dice que no va a existir un LAN ni las LCS, pero primero necesita existir una escena. Hay que recordar que para que existiera la LCS pasaron, pues, algunos años en la... Pues sí, uno. Sí. Si no me equivoco fue uno, un año. No recuerdo bien. Pero ya había atrás, ya había atrás un caldo ahí de equipos que ya eran muy serios. Claro, claro. Y que si bien no son los mejores, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon su marca, se esforzaron, crearon su página, hacían guías, hacían eventos, se presentaban en ciertos lados. ¿Qué significó eso? Ah, mira, los equipos son serios y formales. Aquí nunca vamos a tener una LCS con todo lo que pasa con los equipos. O sea, un equipo de repente existe y el otro ya no existe. Y lo vimos. No puede ser eso. Imagínense el fútbol o cualquier otra escena con un equipo que se deshace un día de ya, listo ya. Lo vivimos. El mejor ejemplo es lo que acabamos de vivir en la Liga de México, en donde por algunas circunstancias el equipo de World of Times queda descalificado, pasamos a los equipos de segundos lugares y nada más teníamos una opción que era Jotabyte. ¿Por qué? Porque Dragon Sky se deshizo. Ethereum se deshizo. Y el equipo de Quetzal, bueno, se descalificó solo. Exacto. Preguntillas por ahí. El programa del Olimpo está el jueves con ustedes, así que mañana, no. El viernes, el viernes me parece que es. Estoy hecho un poquito bolas. Sí, según yo es el día viernes, pero sí, sí estaremos pasando el Olimpo. Así es. Sí, ahorita lo chego aquí rapidísimo. Pero sí, el Olimpo se queda. Y bueno, eso fue lo que pasó con Dash 9, ¿no? Realmente una partida. Este es el viernes, sí. Estás bien. Sorry. Pero bueno, vamos ahora a la siguiente partida, que ahora va a ser las, ¿no? Vamos ahora a la parte de Latinoamérica Sur, que fue lanzado el lunes. Exacto. En donde vimos, comenzamos con lo que fue la escena argentina, en donde los dos favoritos cayeron. Sí, digo, Furious Gaming, un equipo que durante el set 1 fue imparable, o sea, fue una tras otra, una tras otra, todo en el set. Que fue el equipo de Pineapple Express, que nos deja fuera de la parada competitiva, porque ellos fueron los campeones de ese. Cae a manos del equipo de Coliseo Dragons, que en ningún momento le dio respiro, ¿eh? En todo momento el equipo de Coliseo Dragons se mantuvo a la cabeza y le marcó, le marcó simplemente el ritmo y no le dio espacio para reaccionar, se los llevó, o sea, terminaron. No fue una partida tan rápida, sí fue un poco más lenta, pero poco a poco el equipo de Coliseo Dragons marcó lo que fue la diferencia y se llevó una partida. Sí, otra vez, una partida muy limpia, ¿no? Rápido el chat. Chicos, ah, es cierto, en menos de media hora, SkyShock y Nueva Grita en Real Games, señores. Así es, no lo vayan a perder, va a haber otra vez un nuevo vistazo a lo que es la Nueva Grita en el invocador, y ahí para que puedan ver nuestras opiniones. Todo lo puedo hacer, gracias por acompañarnos, se tiene que retirar, pero otra vez gracias por estar aquí, escuchando nuestras humildes opiniones. Y sí, Brawl también, creo que le falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, vamos a terminar esto rápido para que el siguiente programa pueda iniciar y para que ustedes puedan retirarse donde hayan que ir. Entonces, Coliseo Dragons va bastante bien, creo que Furious, bien lo dijiste, si bien no le dio como que gran batalla, me parece que es parte de... creo que se han confiado un poco del ser pasado. Sí, sí, me parece que llegaron por... Bueno, caspamos a la que sigue. Sí, 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 digo, al final se lo llevaron por parte del equipo de Isurus en contra de... RTN. RTN. Remember the name. Remember the name, ok. En contra de ellos, estuvo más pareja, de hecho, desde el primer minuto el equipo de RTN toma la delantera, pero el equipo de Isurus se mantiene, se mantiene, se mantiene y se mantuvo así de 15 a 20 minutos, pero al final el equipo de RTN se lo comió, así, se lo comió, literalmente, se llevaron a Isurus Gaming. Tenía un Nunu, ¿verdad? Sí, sí, un Nunu, tenía... Ah, es cierto. Tenía el equipo de RTN. Legendario Peyton Nunu. Sí, 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 pero de hecho, de esa partida yo destacaría a Sirelia. Sirelia fue quien marcó todo, fue el que digamos el jugador destacado de esa partida. Y otra vez, ¿no? Lo que mencionaban, y está padre, ¿no? Que los dos equipos que parecían las víctimas resultaron victimarios ante los favoritos. Exacto, Isurus. Pero otra vez, ponían lo mismo, ¿no? Y Isurus, si bien un equipo bien establecido, con mucha trayectoria, es como de, ¿qué onda? Incluso si ustedes recuerdan el set 1, todos los problemas que hubo, dejaron de al coach, se cambiaron de nombre a las Tortugas Ninja, y ahora también tienen algunos cambios ahí, yo no estoy seguro si ya fueron de roles nada más, pero Isurus les hace falta otra vez esa estabilidad. Sí, sí, me parece que es, hablando, digo, de lo que hablaban en el chat, que qué organización nos parecen serias, Isurus me parece una de ellas, porque no nada más tiene la división de League of Legends, hay que recordarlo, ¿no? Y hay que recordar que en su momento el mejor equipo de Chile era de Isurus Gaming, era Isurus Gaming Chile, que de hecho la gente lo consideraba mucho mejor, decían que el equipo fuerte de Isurus era el de Chile, no el de Argentina. Y otra vez, creo que es una, es un buen ejemplo de buena imagen, mal manejo de equipos. Sí. Como lo que alguna vez fue TSM y TSM EVO, ¿no? Que era así como de, TSM EVO es mejor que TSM, ¡ah! Y de repente es como de, hay problemas dentro de TSM EVO, no se caen bien y, ok. Yo siento que aquí puede ocurrir algo similar, ¿no? Si bien Isurus es una marca que ya mucha gente reconoce, el Tiburon 6, ustedes saben, creo que les hace falta ser un poco más serio como jugadores. Sí, sí, me parece que sí. Lo último que han logrado fue esa clasificación a la IEM. Pero más allá de eso, no se ha hablado nada de Isurus y tienen un buen rato sin aparecer o de tener ese equipo que dé miedo y no sé si lo pueda recuperar. Porque hasta el momento han, o se ha mostrado que no han podido, pero veremos qué es lo que tienen que hacer otra vez. Me parece que son las organizaciones que sí tienen muchos problemas, han tenido muchos problemas para tener una constancia en su roster, pero al final la organización está ahí y me parece que por ser esa Isurus, Mimic, podrían buscar hacer algo. De hecho, eso me gusta que dice, digo, disculpa, dice, Iron Endy, te voy a decir, Iron Endy dice, Se me hace raro, Lion ya casi no los he visto jugar los cinco juntos, dejando atrás los torneos, de paréntesis, claro. Siempre son dos o máximo tres en una partida. Hace un tiempo tú me comentabas, ¿no? O sea que como Lion y Tiag siempre nos están ahí duro y dale en los partidos, o más bien en las clasificatorias. Y todavía, si bien los demás también juegan, como que les hace falta quizás tener más tiempo de calidad juntos, ¿no? Vamos a jugar todos como compas, cinco contra cinco rankings, algo así. O el entrenar, el entrenar como lo hacían, creo que sí. Digo, eso ya son cosas más allá, ¿no? No son confirmadas, pero sí, mucha gente ha comentado que ven mucho, o sea que ven una diferencia entre el tiempo que le dedican Tiag y Seiya a lo que le dedican los demás. Otra vez, la última vez que recuerdo algo parecido fue cuando Arenales les dio un susto, sino que los dejó fuera de un torneo que les dolió mucho, le dolió mucho el equipo de Lion perder eso, y fue cuando se volvieron a agarrar la honda y fue cuando se volvieron una aplanadora una vez más. Es muy pronto para hablar de algo así, me parece que hasta el momento el equipo de Lion se ha mostrado bastante sólido, pero veremos, o sea, ya veremos. En el momento en el que se encuentre con un equipo que realmente los ponga a sudar, lo veremos, ¿no? Y otra vez, el equipo de Tesla y Daesh Nine los hicieron sudar, pero me parece que más error de estos dos equipos, tanto de Daesh y de Tesla, que no supieron cerrar las llaves, que le dieron la vida que necesitaba Seiya para agarrar a su equipo, echárselo a la espalda y ganar las partidas. Exacto. Y ahora, bueno, por último, la partida entre, bueno, las partidas de Latinoamérica Sur, es decir, las de Chile, ¿no? Empezaremos con Red Arrows en contra... No, 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 ese fue el equipo... Ah, no, Red Arrows, perdón. Rebeard. Rebeard, exacto, es que veo ahí Reddy, luego, luego. Pero sí, exactamente, estamos hablando de Rebeard East for Destiny. Exacto. Es la misma, ¿no? R-E-D. Pero Rebeard East for Destiny en contra del Legendary Squad Aesio. Que si bien, para mí otra vez, son equipos que yo encuentro frescos... Exacto, son los equipos frescos que, por lo menos con estos nombres no habían aparecido, son los dos equipos que vienen a, ya lo dijo Loki, repitiéndolo, a refrescar lo que fue este cuadrangular chileno, que hay que recordar que por cosas que pasaron, nos quedamos a medias y se resolvió en un encuentro, pues ya de dos contra dos, o sea, lo que fue en donde Caos Latin Gamer se termina llevando esa serie. Que no está... ¿Dónde está Caos Latin Gamer? Esa fue algo que Javi nos hizo. Fueron los finalistas y nos comentaba Javi que hicieron unos cambios de roster y por lo tanto me parece que van a hacer lo que Lion hizo en el set pasado, intentar clasificarse por el CDL. Exacto. Aunque aquí tristemente va a quedar uno fuera de los dos que estuvieron en la parada competitiva porque PECS o Pineapple Express juega el CDL, ellos se clasifican por ahí. Entonces uno de esos dos equipos va a quedar fuera. Triste, ¿no? Ya lo vivimos en Latinoamérica Norte con Dash 9 y Lion. Ahora les toca a ellos vivir eso. Qué triste. Bueno, y otra vez, entre estos dos equipos, la partida fue riñida. Si no me equivoco, la partida duró alrededor de unos 50 minutos. Sí, fue muy larga, muy, muy larga. Y donde al final el otro equipo, el otro equipo de Legendary Squad, termina llevándose la partida por muy poco. Incluso ambos ya han perdido inhibidores, pero es este último como avance que tienen los chicos de Legendary Squad, con varón incluso, que les permite romper este último bastión y llevarse la partida, ¿no? Entonces, si bien, les voy a ser sinceros, no la pude ver mucho. Fue el día que estaba Twitch todo horrible por lo de E3. Sí. Pero espero ver mucho más de Legendary Squad y ese otro equipo, porque si bien el hecho de que se enfrenten equipos no tan populares hace que la partida sea más pareja, por así decirlo, me gustaría verlos en contra de los favoritos, ¿no? Me gustaría verlos en contra de LGL. Me gustaría verlos en contra de los también de los de Renegades. Me parece, digo, por lo menos el nombre es que el equipo de Reign of Hell, el Raw, son los favoritos. Pero veremos, ¿no? Tanto Raw como los gorditos loleros ya son equipos conocidos en Chile. Entonces, veremos, y de hecho, esa partida se la lleva los renegados. El Renegade of Hell es quien se, bueno, quien se la lleva y se pone de momento a la cabeza. Pero veremos, a mí me encantaría ver un cuadrangular muy reñido, porque hay que recordar que en el set uno, los tres, tanto Colombia como Argentina y Chile, se marcó mucho la diferencia entre quién lo ganó y los que se quedaron atrás. Mientras que en México el ganador vino de abajo, que fue Quetzal. El equipo de Quetzal tomó, o más bien, se tomó a bien ese gran tropiezo que a muchos les dolió en contra de la Resistance, que parecía el patito feo del cuadrangular. Y eso les sirve para Quetzal, para pensar, para despertar y tumbar a Quetzal en su momento, en ese cuadrangular, el favorito que es el equipo de Broad, tumbar al caballo negro que fue el equipo de Satori, que de hecho, mucha de la clave fue que el equipo de Quetzal en las dos partidas le tomó la... le supo jugar y se llevó esas partidas. Recuerdo, de hecho, una de esas partidas que está muy reñida y Pansy, que no había hecho nada en toda esa partida, aparece con su LeBlanc, desaparece a Mike y se acabó la partida. Entonces, esperemos ver algo así en los cuatro cuadrangulares, aunque, por lo menos en nombres, parecería que ahora el que va a estar así marcado va a ser el de México. Sí, otra vez, porque también el... Bueno, pasamos ya casi de retirarnos, pero vamos ahora con Renegades of Hell en contra de los gorritos de los leros. Esta última partida, al inicio otra vez bastante pareja, los gorritos de los leros con una buena idea, bastante pasión, diría yo, pero yo creo que la experiencia de Renegades of Hell. Y este pedazo de especial que se alcanza a ver ahí fue la última batalla que tuvieron y puse esto por algo, ¿no? Pero la caja que ven ahí a mí se me hizo muy mala caja. La verdad siento que teniendo una Jinx de tu lado, tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla. Y cuando estás en contra de un equipo donde tienes un Irelia, incluso... El Kha'Zix. Hay que recordar que están jugando con el parche antes de con el que nosotros estamos. Entonces, Kha'Zix todavía es una bestia ahí. Por eso ayer, de hecho, veía, o estos días he estado viendo en el chat como, ¡Ah, el renacimiento del Kha'Zix! ¡Mira que todavía sirve! Probablemente todavía sirve. Y de hecho, han habido comentarios de que todavía sigue estando... Es muy viable y el Kha'Zix. Pero... Dijo que estaba muy bien. Pero, 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 en esos momentos todavía está más fuerte. O sea, es el parche 4.8 en el que están jugando. Entonces, por eso hemos visto varios Kha'Zix. Pero sí, lo que mencionas, me parece que está muy mal esa caja y otra vez, por lo que dices, ¿no? Tienen... Y es la última batalla. Sí, sí, y si revisa, o sea, vemos que necesitaban, necesitaban estar los 4 alrededor de esa Jinx. Pero, otras, al final, los gorditos doleros, siento que van por buen camino. Siento que es un equipo que se formó así como de, bueno, pues vamos a ver, ya salió bien, estamos entrenando. A mí me encanta que su logo es un Kha'Zix. Es un Kha'Zix, sí. Pero, bueno, este es más o menos el pequeño resumen. El día de hoy, no sé, no se pierdan, primero que nada, la actualización de la grieta, que ya está la liga, se los vamos a pasar para que la puedan revisar una vez que nos dejen. Y también recuerden, al Hora de México, el 11, miércoles, hoy, Hora de México a las 6, Hora de Argentina a las 8, estarán iniciando Renegas of Hell en contra de Rebeard y Sport Destiny. Después seguirían los gorditos doleros en contra de Legendary Squad, después Izurus en contra de Coaliceo Dragons, después RTN en contra de Furious. Entonces, son partidas interesantes. Y más, por lo que decíamos, ¿no? Los dos equipos nuevos, Rebeard y Legendary Squad, se enfrentan finalmente con equipos de más experiencia. Rebeard en contra de Renegades y los gorditos en contra de Legendary. Y ahí vamos a ver de qué están hechos realmente estos equipos. Sí, y también hay que recordar, o más bien decirles, o invitarlos a que lo vean, porque para todos los que les gusta la escena y saber cómo están todos los demás países, bueno, no hay mejor forma de que se den cuenta de qué se está jugando, cómo se está jugando al mejor nivel de cada país, que el ver sus cuadrangulares y sus cuatro mejores equipos. Y para los que se preguntan por qué está Raw, si se supone que hubo tantos, bueno, tantas suspensiones, de su parte, que recuerda que eran dos equipos. Entonces, digamos que las sanciones fuertes vinieron a los integrantes, a los integrantes del mejor, del equipo, digamos, el número uno por parte del equipo de Raw. Pero eso no significa que hayan quedado fuera, o sea, los castigos fueron individualmente y ese equipo. Por lo tanto, el equipo de Raw, o más bien la organización de Raw, todavía está. Así es. Y para aquellos, perdón, para aquellos que, digo, me voy a saltar directamente, ¿no? Para aquellos que quieren saber más o menos los horarios, todo eso, ahí está, pueden ir a los foros de tanto de Latinoamérica, norte como sur, de Latinoamérica, sur, si no me equivoco, pero es lo mismo, van a ustedes poder observar todo el cronograma, quién va ganando, cuántos puntos llevan, cuándo van a jugar, ahí está toda la información para que no se tengan que hacer bolas con lo que yo digo, con lo que nosotros decimos acá. Pero bueno, chicos, nosotros nos vamos a retirar, les recordamos, no se pierdan lo que va a estar pasando el Real en 10 latino, si les queda un poco de espacio en su banda ancha y en su corazón, nosotros continuaremos en un momento más con lo que es cultura gamer para hablar un poco del E3. Pero bueno, nosotros nos pasamos a despedir diciéndoles un saludito a todos los del chat, veo ahí a Regi, gracias, a César también, gracias, a Jesús Esparta, a Skullblade, a Iron Andy, Kendo, oh Dios, César, a Xero Cop, te tocan los difíciles, a Master Knight, a Kendo, también a Rui La, yo todavía había dicho Kendo, pero bueno, a Ryu Long Dragon, que también por aquí se ve... no sé si es... no, sí, si es Iregio, Iregio, no sé, no lo veo, sí, porque si no sería marcada la ley, quiero recordar que... también a Vicio, a Napoleón, y... Iron Andy, ya lo dije yo, gracias, es que... a Shadow and Games, a Shadow and Games de hecho a... bueno, Regio también, Manu, es iRegio, es como el iPad, pero Regio, eh... iRegio, Zero Cop, o Zero Cop, ya lo habíamos dicho, a Jarvan, 1, 2, 3, 4, ese es el bueno, Napoleón, a... al buen Miners, a Nike Blur, a Cor, a Cor, para eso que... también a Ryu, y bueno chicos, no nos detenemos más, vayan, o quédense, aquí estaremos también, en un momento más iniciando con otro programa más, muchas gracias, de verdad, se los agradezco muchísimo, y estaremos, hay que recordar, estaremos haciendo esto, eh... los días, exacto, será seguido, nos estarán viendo, les traemos el resumen, de lo que estará pasando, eh... día tras día, ajá, así, entonces chicos, y también, faltó hoy uno, creo que era, era... Dare Dragoner, que descansen, nos vemos al ratito, y pues bueno, JJ, Lucky, muchas gracias,